Algo muy bueno que me encantó, que fue de que él piensa en cómo se va a ver en el espejo el paciente y ver que su pupila esté redonda y que esté funcional. Y me estuvo contando de la filosofía que él tiene acerca de cómo la pupila, una buena pupila redonda, quizás no tan funcional, pero al menos que esté redonda y que le evite algo de fotofobia y todo, le ayuda al paciente a rehacer su vida. Entonces estamos hablando de que estuvimos viendo una cirugía donde Ike utilizó anillos, segmentos, hizo vitrectomía, hizo una sutura espectacular del iris y de la pupila. Y él en todo momento, en su inspiración, digamos, durante la cirugía, iba pensando en cómo va a poder ayudar a este paciente anímicamente luego de que termine toda la cirugía y los controles. Y él siempre va pensando en eso. Totalmente. Sabés que ayer justo que hablábamos de maestría, me pareció muy interesante que cuando Yamane presenta y presenta Ron Yeo, les dice, cuando usted estaba mostrando el video, yo no estaba pensando en lo que pasaba ahí, estaba pensando en lo que pasaba por su cabeza. ¿Por qué estaban tomando esas decisiones? ¿Por qué a Yamane se le ocurrió? Porque ayer fue brutal. Nosotros que le tenemos miedo a multifocal, hizo una vitrectomía anterior con vitrectomo, se comió la catarata con vitrectomo, ya estaba rota la posterior, igual puso un lente multifocal de una pieza en bolsa. La verdad que fue una cosa que das para pensar. Bueno, ya estamos llegando, entonces quiero comentarles rápido lo que se viene. ¿Qué se viene esta semana? Ayer fue el taller de EPNP, esto es el primer turno a las 10 de la mañana, México, 17 España, para que tengan una idea. Hoy estamos con el gran maestro Jorge Jaramillo acá, catarata dura y todo lo que ha pasado en estos cinco años que nos comentaba. Mañana, interesantísimo, pero miren el calibre de los expositores, también hay dos doctoras que se suman, que ahora vamos a hacer la promoción, pero son los Top 10 Tips en ecografía. Jueves, muy interesante también, Reflexión en Ectasias con el maestro Albert Tassi, imperdible. Y lo del viernes, brutal, brutal porque tenemos a los dos doctores, Aldíbar y Luis Fernández Vega, que son los que más tienen experiencia en ICLs, y se les suma otra vez Dan Reynstein, que va a dar una clase muy buena de todo lo que hay de evidencia para ICLs, o sea que si se les interesa el tema de ICL y aportarlo en su práctica, el viernes no pueden faltar. Ayer en la tarde, bueno, como decíamos, tuvimos a Aika, a Yamane, a Yeo y a Takashi, o estuvo el de Ocular Surface de Tumores con Carol Karp, que va a estar en YouTube. Hoy está buenísimo, tenemos todo lo que es crosslinking con Valeria Sánchez Huerta, Mohamed Shafik de Egipto, creo que imperdible también. Mañana una discusión muy linda con Jiménez Núñez, David Flicker y José Arrieta con respecto a cómo lentes premium, pero cómo las lentes premium meterlos en tu práctica diaria, muchos tips de cómo hablar con el paciente, cómo calcularlos bien, cómo hacer una buena cirugía para ponerlos, creo que se van a dar muchos tips. Jueves nuevamente, Lisandro nos tiene con inteligencia artificial y fundamentos, va a estar muy bueno, pero sobre todo aplicada al día de hoy. No lo que viene en 30 años, sino lo que tenemos hoy y el viernes Pancornia de vuelta. Pero, pero, ahora sí, este es un gran, gran bonus track, que como ven, estamos trabajando muy, muy duro para ustedes. Ya somos unos cuantos, así que los que estén por ahí, ya les voy a pasar el link y vamos a poner el link para que se reserve en su lugar. Esta fue una prueba que hicimos la semana pasada, pero si ven ahí, yo soy muy fanático de que me pongan la mayor cantidad de cámaras posible y vamos a hacer cirugía virtual en vivo. Entonces, ustedes van a ver tres cámaras, lo que sale del simulador, la posición de manos, hablar, preguntar, siempre con un simulador y no se imaginan la herramienta que es para enseñar. Entonces, queremos que ahora, justo en este momento de COVID, que no tenemos mucho tiempo, que podamos usar este tiempo para mantener y mejorar nuestra destreza. Entonces, bueno, rápidamente, lo que ahora que somos bastante más, es un honor tener a Jorge con su Facult Challenge y el Hard Rock Catarat, así que está haciendo cosas magistrales, síganlo, búsquenlo, si hay alguien que le apasiona la catarata, es Jorge y hemos hecho muchísimas cosas juntos y queremos seguir haciéndolas, a los que estén por ahí, redes sociales, like a todas y hashtag en Casa Conoú para ver dónde están y qué están haciendo, los que están en YouTube que se suscriban, entender que esto es un portal abierto para todos nosotros, sí, esto no, aquí, nosotros le metemos muchas horas y mucho esfuerzo, pero esto sigue siendo un portal y el que tenga una buena idea puede acercarse a hacer cosas buenas, les decía, entonces, la mañana workshops en la tarde de clases virtuales, los de live surgery los espero, anótense porque eso sí que tiene lugares limitados, los dos turnos los vimos y el sábado brutal, el sábado Ike también con un gran esfuerzo porque está haciendo un esfuerzo brutal para todo esto, quiero que vean las banderas, quiero que vean hasta el título, la verdad que va a ser, yo me imagino que el evento del año, porque están esperando entre 3, 4.000 personas, así que va a ser algo muy potente, vamos a, tenemos el honor de dar una mano en toda esa organización, así que los esperamos ahí y bueno, les preguntamos entonces rápidamente de dónde son, falta un minuto y ya empezamos en horario inglés como nos gusta, ya nos dijeron varios de dónde son pero ya somos bastante más, a ver, sigan diciéndonos también de Perú, así que tenemos gente de España que fueron los primeros en decirnos, tenemos mucha gente de México, Rosario, Argentina, cómo andan, Colombia, Jorge ya, a ver, se nos perdió Jorge, bueno, ahora entro, tenemos gente de Venezuela que de dónde es Jorge, de Medellín, gente de Rusia, pero a ver, espérate, de Rusia, cuéntanos, Alejandra Menacho, a ver, Alejandra, cuéntanos un poco cómo te tenemos allá por Rusia, Madrid, Beatriz, saludos, Teresa de España, tenemos gente de Bolivia, Oviedo, qué bonito, Luis Sánchez, un gran abrazo de Oviedo que ahí tenemos un amigo de la casa, que es Luis Fernández Vega, Tijuana, Costa Rica, Opolopambo, México, ahí, José, ¿de dónde es Opolopambo? Ahí sí que me ganaste, de Ecuador, un gran abrazo, ahí está el amigo Noé Rivero, ¿cómo andas Noé? Bolivia, a ver si perdimos justito, ahí viene Jorge, de vuelta, Barranquilla, Colombia, nuestra segunda casa, Medellín, Colombia, Venezuela, mucha gente de Colombia y Venezuela, Jorge, Buenísimo, excelente, ya nos invitaron a la playa, me olvidé del nombre, pero ya nos invitaron a la playa ahí en Colombia, bueno, estamos en horario justo, Guatemala, así que vamos a empezar, vamos, entonces, empezar, y aquí creo que el audio no, no corre mucho, ¿me escuchas bien? Yo te escucho perfecto, voy a hacer una, ¿se escucha el audio o no? ¿o sí? Perfecto. ¿Escucha el audio? Bien. Hoy no estamos con pelucas, pero, pero bueno, no, yo rápidamente quiero destacar que fui invitado, creo que tres veces a, a ser, a ser parte de un hard rock at that stage, y ha sido una experiencia increíble, en el hecho de que uno puede divertirse y comunicar, y la gente es muy receptiva, ¿no? Entonces, yo siempre, me hacía un poco esta introducción, que cada vez que Jorge me hablaba de catarata dura, esta era mi cara, la verdad que la catarata dura es algo que nos pone, o por lo menos alguien que tiene experiencia en cirugía, siempre un poquito los pelos de punta, porque sabemos que es uno de los desafíos más importantes, ¿no? Cuando vemos una catarata de este estilo, sabemos que nos va a dar un poco, un poco de, de trabajo, y yo realmente durante mi fellow, que fue un fellow que hice mucha cirugía, por suerte, grandes maestros en Conde de Valenciana, cada vez que me tocaba y veía en la programación una catarata dura, lo sufría, lo sufría, no lo disfrutaba, entonces, la historia fue, bueno, cómo me convertí en alguien que al revés, que ahora cada vez que hay una catarata dura, lo disfruto, ¿no? Entonces, yo creo que uno, sobre todo, tiene que entender que los verdaderos secretos están en la mente, y no solo en la mente, sino en cómo nosotros podemos evaluar la información que entra a través de nuestro embudo, ¿sí? Un embudo de subjetividad, un embudo de sesgos, de un bias que tenemos a veces, y emitir un juicio. Entonces, cuando uno mejor lo, lo, lo mejora la capacidad de obtener información y analizarla, mejor aprende. Justo hay un curso, hablábamos con el doctor Mayorga, que está aquí con nosotros, de pensamiento crítico, y lo importante que es el pensamiento crítico en la catarata dura, entonces, tenemos que entender que el razonamiento, cada vez que razonamos respecto a algo, hay una pregunta que tiene que tener un propósito, tenemos que conseguir buena información, interpretarla bien, hacer inferencias de esa interpretación y llegar a conclusiones, y es un círculo que no termina, entonces es muy importante. Yo soy un gran defensor de la FACO, dentro de lo que es la catarata dura, pero bueno, como Jorge lo va a decir, hemos visto colegas que hacen otras cosas, igual creo que aquí como en el Hospital University siempre estamos detrás, lo único que les pido es que cada vez que evalúen a alguien que les presenta a Jorge, le evalúen cómo fue la mentalidad del cirujano, el mindset en ese momento, cómo fue la parte cognitiva o toma de decisiones, y también qué cosas le podemos aprender desde el punto de vista motor, de movimientos, de vectores. Creo que van a haber mil preguntas y mil respuestas, y van a haber mil opciones, y cada uno va a decir que tiene la técnica perfecta de catarata dura, pero la clave, creo que aquí es que seamos lo suficientemente abiertos para aprender algo de cada uno. En mi humilde opinión, somos los mejores cirujanos de catarata dura, y por un simple hecho de que tenemos muchas cataratas duras, entonces los latinos, acá es donde debemos estar unidos, y somos los expertos. Lo último y para terminar es ya dejar a Jorge en todo lo que fue este recorrido del hard rock catarata, siempre destacar esto, más allá de pensamiento crítico, mentalidad abierta, y siempre evaluar a todos con esto, ¿no? Endotelio, te va a recordar toda la vida, o sea que si haces mucho ultrasonido, o andas manejándolo por ahí, él te lo va a recordar y te lo va a hacer sentir. Segundo, las cuatro micras que separan el éxito del fracaso, ¿ok? Entonces cuanto más trabajemos ahí cerca y hagamos ultrasonido, podemos comprometer a esta muchacha que le tenemos mucho respeto. Y tercero, nos encantan las maniobras geniales, de chopeo, de que me muevo para acá y para allá y lo otro, pero esta muchacha que se llama Sónula resiste determinada cosa, por ejemplo, ayer Ahmed hablaba de algo que yo nunca me había puesto a pensar que era que él cuando chopea o cuando parte el cristalino no se estresa en partirlo por completo de un extremo al otro, él parte una mitad, lo rota y sigue partiendo, tiene parto y él dice que estresa menos la Sónula, es interesantísimo, no es como uno está mejorando. Y por último, los amantes de la FACO recordar esta zona de seguridad tridimensional que es donde debemos trabajar. ¿Para qué? Para proteger el neuterio, para proteger la cápsula posterior, pero creo que son conceptos importantes. Este es un video que me encanta porque creo que es una de las claves que va a ser en la cataratadura y Jorge el otro día lo preguntó de manera magistral, ¿a qué le debemos dedicar el mayor tiempo en la cataratadura a fracturar ese cristalino? Así que ahí es donde hay uno de los grandes secretos y para fracturarlo acuérdense del plato posterior. Entonces muchachos como acá nos gusta en México, mentalidad all inclusive, mentalidad abierta, la mesa está servida, Jorge nos va a dar un tip atrás de otro, entonces acá creo que es un buen momento para aprender. Jorge, dejo de compartir pantalla, así la compartir vos, es un honor tenerte la verdad. Saludos a toda la audiencia que ya somos unos cuantos y ahora yo me voy a dedicar a que me cuenten un poco de dónde son y lo que quieren ver. Bueno, muchísimas gracias Ivo y Aftermore University como siempre apoyar el Hard Rock y todas las cosas y todas las cosas que empiezo a inventar. La verdad es que Ivo me escuchó hace como seis años esta idea del Hard Rock entre conversaciones de un congreso y le dije mira, te suena algo loco poder mezclar academia y rock. Y entonces Ivo me acuerdo que me puso cara ¿cómo? Sí, sí, es que mira, primero me parece que en Latinoamérica tenemos muchísima información para compartir acerca del manejo de catarata dura y nos hemos estado frascando solo en faco, 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 lentes, multifocales, manejo, reflectivo y resulta ser que nuestra realidad es otra. Personas que tenemos mucha consulta además de la privada también de en hospitales, en seguridad social, en EPS aquí en Colombia manejamos día a día es catarata y son casos que nos estresan que nos quitan horas de vida que a veces no sabemos ni cómo resolverlo y llega un paciente que está viendo movimiento de manos y si no tomamos buenas decisiones de manejo de esta catarata dura lo dejamos igual en movimiento de manos o peor entonces no estamos haciendo tampoco nada de prevención de ceguera y le dije a Ivo yo tengo esto planificado y lo estoy haciendo con mi profesor Carlos Gómez que es otro apasionado del manejo de la extracción extracasular de catarata y el manejo de catarata dura y le dije hay que combinar algo que sea un gancho para la gente que le guste y que más que el rock no hay nadie que no le guste el rock o algún momento de la vida del rock ya sea que te gustaba desde los Beatles o te gustaba Rolling Stone Gonzalo Roses ACDC hasta Soda Stereo todos los géneros del rock hay a todo el mundo en algún momento nos ha gustado y por qué no hacer un congreso que se llame Hard Rock Catar Stage en donde los expositores sean los rockeros estrellas de esa noche y donde se puedan dar solamente tips de manejo de cataratas difíciles cataratas hipermaduras entonces ya eso comenzó hace cinco años con mi panita Carlos Gómez que siempre ha sido como mi mi acompañante en todo esto del show de Hard Rock Catar Stage ha estado conmigo casi todos hemos visitado 14 países la gente le ha encantado estamos por sacar un libro con todos los tips y las memorias del Hard Rock Catar Stage porque ya son más de 90 expositores los que han compartido videos y tenemos una biblioteca de videos gigantesca el día de hoy les vengo a compartir algunos de esos videos tips vamos a hacer comentarios y yo creo que la vamos a pasar bastante bien entonces te quiero mostrar este video vamos a ver si se escucha que es de los intros que siempre yo coloco en Hard Rock Catar Stage antes de comenzar ah no se escucha con el audio vamos a ver ahora sí vamos a ver vamos a ver Gracias. 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 Muchos de los que están aquí en el chat ahorita están escribiendo que han participado en el Hard Rock Catastage. Déjame volver a compartir otro video por acá. Y esto es lo que se ve en la trasbambalina. Estamos un equipo pendiente de que todo salga súper bien, que la gente se divierta y que vea mucha academia. A veces tenemos bandas de rock en vivo, que la mayoría de las veces son los mismos oftalmólogos o médicos, amigos que se prestan. Pero siempre hay academia y siempre se pueden compartir muchas experiencias. No solamente de Hard Rock Surgery, sino de canciones y momentos cumbres en esto del rock. Porque esto fue en el Congreso Nacional de Residentes de Bucaramanga el año pasado. La verdad es que estuvo genial. La gente se conectó. Súper bien. Bueno, entonces vamos a darle entrada ya a los videos. Ivo, me pediste más o menos un popurrí de lo mejor que podíamos presentar. Este, hay bastante información. Déjame abrir por acá un segundo otra vez y mantenerme en el compartir pantalla. Pero no sin antes darle crédito a los amigos también. Ahí tenemos a Gerardo Balbequia y a Lyle Newell en el Hard Rock que hicimos en Bolivia. Tanto Gerardo como Lyle han sido personas claves también, así como tú, Ivo, en el Hard Rock, que nos han apoyado en más de tres o cuatro Hard Rock. Y ahí está la doctora María Victoria Mercado y Susana Saavedra también de Ecuador. Tuvimos inclusive a la representación de un Queen en, perdón, en Bolivia. Susana Saavedra y María Victoria de Bolivia, me equivoqué, dije Ecuador. Pero bueno, entonces, uno de las personas que más me ha apoyado es el doctor Carlos Gómez, que es mi profesor de cirugía de catarata, experto en catarata dura. Lo han visto aquí sin cabello, pero en el Hard Rock ya sale con cabello. Esto han sido otras de las fotos. Ahí está Ivo con Lupita. Siempre tenemos un pre-Hard Rock en donde nos animamos mucho con cerveza y compartimos mucho de las ideas. Esta fue la primera foto del Hard Rock Catarata Stage en Medellín. La primera vez que lo hice tenía mucho susto porque no sabía cómo iba a ser la acogida del público, pero fueron 220 personas, espectacular estuvo. Y fue todo un día. Ahora el Hard Rock va desde cuatro horas de evento hasta 45 minutos de evento, dependiendo de cómo sea la dinámica que quieran hacer en el Congreso. Este fue el Hard Rock que hicimos en El Salvador y ahora que salió muy bueno. Inclusive en el Hard Rock ahora hacemos un concurso de Rexis que luego ya les voy a comentar. Entrando un poquito en materia ya, Ivo, tengo muchos videos que todos me parecen súper buenos, pero comencemos con un video de extracapsular de Charlie Gómez. No sé si, déjame cerrar aquí. Compartir pantalla desde otro punto. Y aquí tenemos. Entonces, a mí me encanta lo que hace Charlie porque retoma todas las enseñanzas que hemos tenido en extracapsular y las lleva, digamos, a un plano actual y cuando le transmite esa información a sus alumnos, lo hace de una manera fresca, de una manera bastante dinámica y entendible. Entonces, este fue un video que presentó él en España, en donde, fíjense cómo hace la peritomía sectorial, luego hace la cautorización de algunos de los vasos de la esclera, siguiendo todo el recorrido lineal de los vasos para que quede lo más selectivo posible también esa cautorización. Y Carlos Gómez hace un túnel escleral de sonrisa invertida que le queda bastante sellado. Inclusive, él no le da puntos a este tipo de incisiones. Y fíjense con él crece cómo vas diseñando el túnel del recorrido escleral hacia arriba y lo termina trapezoidal, digamos como en forma de embudo. Esto no penetra la cámara anterior, sino primero a través de una paracentesis, coloca el azul de tripán, tiñe, y luego entonces pasa a ser una cápsula reexigiada por cistotomo. En este caso, fíjense que estando la cámara hermética en este tipo de cataratas hipermaduras y llena de bastante viscolástico, nosotros podemos entrar bien por la paracentesis e ir diseñando muy controladamente la cápsula reexi o cápsulotomía y todo se encuentra en su lugar. Entonces, eso es bien importante en no trabajar con una cámara fluctuante, sino una cámara hermética. Una vez ya realizada la reexi, entonces él procede a abrir la incisión ya en el labio corneal y fíjense esto es importante, el movimiento que él hace para soltar este tipo de catarata. Va tocando selectivamente de lado a lado toques pequeños del cristalino y luego entonces con un movimiento de semiluna, jalándola hacia la incisión y luego volviendo hacia atrás, entonces él expone el ecuador del cristalino. Y es bien importante detenernos aquí porque ese movimiento es la firma de Carlos Gómez en estas cataratas. Fíjense cómo lo jala un poquito de un lado o del otro, luego lo jala hacia la incisión, lo deprime un poco hacia abajo, lo eleva, expone entonces la periferia y cuando ya está expuesta la periferia empuja hacia adelante de nuevo. Fíjense que jala, expone la periferia y vuelve a retroceder y empujar hacia adelante y ese es el truco para exponer ya la catarata a la cámara anterior. Entonces generalmente coloca viscoelástico debajo del núcleo y luego introduce un asa para extraer el núcleo. Fíjense que todo es muy gentilmente, todo es muy suave, no tiene que haber fuerza, no tiene que haber apuro. Él luego hace la aspiración de los restos de corteza, ya sea con una cinque o con una cánula bimanual de burato y en este caso está colocando un lente rígido que no es necesariamente lo ideal. Puedes colocar un lente rígido, uno puede colocar un lente plegable también dependiendo de los factores económicos y lo que haya en la clínica. Entonces aquí nos muestra también un caso en donde comenzó a hacer una facu, pero se dio cuenta que estaba muy dura como para gastar mucho ultrasonido en su facu y sufrir y entonces en vez de sufrir prefirió entonces hacer entonces una extracción extracapsular, o sea cambiar y convertir. Entonces voy a adelantar un poco y simplemente cambian los pasos, pero él nunca, igual que yo, le damos un punto. Entonces si la incisión de facu estaba hermética, la incisión de facu inicial estaba hermética, él construye superior su labio, su túnel escleral en su risa invertida, fíjense que va con el crescent y luego simplemente repite los mismos pasos que habíamos colocado ahorita en donde coloca visco elástico por debajo de cristalino. Una vez ya luxado la catarata a cámara anterior, la extrae y los siguientes pasos siguen siendo entonces de una facu normal, que inclusive podemos entrar con las cánulas de irrigación, aspiración de burato o loco axial hacia la aspiración de corteza. Entonces esto comienzo con catarata extracapsular porque pocas veces se ve en este tipo de casos, o ahora inclusive hay muchas residencias donde oftalmólogos se gradúan sin haber hecho extracapsulares. Y es supremamente importante tener conocimiento de esto. Yo más adelante voy a colocar un video también en donde tengo varios videos de cómo hacer la conversión comenzada a una facu. No sé si Ivo quiere hacer un comentario hasta ahora mientras busco el siguiente video. No, a mí siempre me gusta un poco la gran controversia, yo lo dije al inicio, yo sigo creyendo que siempre intentar facu, tal vez en una catarata negra con un mal conteo endotelial o una debilidad sonular, bueno, ahí poder cambiar. Siempre soy partidario de intentar la facu, de hacer una facu un poquitito más lenta y más segura, pero está claro que hay que reconocer lo que es la M6, hay que reconocer lo que es la extra, que todavía son vigentes. Y gente muy entrenada se hace una cirugía muy segura y muy rápida. Entonces creo que es muy importante tener esa apertura mental, ¿no, Jorge? Sí, entonces les quiero mostrar, vamos a ir yendo, viniendo a diferentes técnicas, a diferentes situaciones. Me encantó este video que alguna vez el doctor Oscar Asís, argentino radicado en España, nos compartió en Esa Roque, es el cambiar los pasos, cambiar los pasos, ir primero a luxar el lente, luxar la catarata, colocar el lente, y luego hacer la facu-multificación. ¿Me avisan si se está viendo el video en este momento o no? No, estoy viendo tu... Ok, déjame compartir pantalla de nuevo. Aquí voy. Muy bien. ¿Se ve ahí en este momento, Ivo? Ok, déjame abrirlo por aparte. Un segundo. Son cosas que solamente suceden en vivo. Vamos a ver, aquí ya le estoy llegando el video. No, pero es bien interesante cómo cada oftalmólogo, en diferentes latitudes, aborda estos tipos de casos de cataratas duras. No todo el mundo acostumbra tener la misma técnica extracapsular. Ahí sí se ve el video. Ahí sí. Entonces, este es un video del doctor Oscar Asís, en donde nos muestra el manejo que le hace a este tipo de cataratas hipermaduras. Y él no sufre haciendo la facu en estos casos. Generalmente, él busca, y voy a adelantar primero, él busca, por ejemplo, en este caso que ya lo había luxado, él busca colocar primero el lente entrocular por debajo de la catarata. Fíjense que ahí implantó un lente de tres piezas en la bolsa capsular y mantiene el cristalino en un plano superior. Fíjense que se ayuda a sostener el cristalino con una cánula, mientras que con otro instrumento va introduciendo el lente. Y luego, entonces, inicia la facomulsificación. Él tiene una técnica muy buena en donde hace dos hoyos o dos cilindros. Fíjense que hizo ya un primer cilindro con la punta del facu en un sector, luego está haciendo otro, e introduce el CHOP dentro de ese cilindro para poder hacer la fractura de esta catarata hipermadura. Y luego continúa haciendo técnicas de CHOP. En este caso, fíjense cómo se logra ver los dos cilindros. Tenía algo de incencia sonular previa al paciente. Entonces, también está colocando un anillo de tensión capsular. Fíjense que se logran ver los dos agujeros donde él se ubicó para hacer la fractura. Pero cuando ya tenía libre la catarata, entonces colocó el anillo de tensión. Y debajo todavía, entonces, persiste el lente. Él pensó que en este caso de fragilidad sonular con un lente de tres piezas podía mantener la bolsa capsular bien situada, pero luego se dio cuenta que en los movimientos, al hacer un movimiento, toda la bolsa capsular se movía y prefirió colocar entonces un anillo de tensión capsular. Pero es otra forma. Yo actualmente, con mi fellow, con la doctora Sandra López, hacemos mucho. En el último fragmento, en el último fragmento, colocamos el lente primero y voy a dibujar algo que me parece un tip supremamente importante en este momento. Vamos a ver si tengo la pizarra y es que, a ver, se logra ver la pizarra, ¿verdad? Entonces, tenemos... Voy a dibujar aquí... Eso. Si nosotros tenemos un fragmento de catarata todavía muy duro y creemos que nos puede hacer algo de surge, digamos que este es todo el fragmento, nosotros podemos detenernos y colocar viscoelástico dispersivo en la periferia del núcleo, perdón, la periferia de la cámara y llevar entonces ese fragmento a contra esa pared de viscoelástico dispersivo. Entonces, vamos ubicando sobre el ángulo en alguna de los sectores, puede ser periferia temporal o nasal, vamos ubicando el fragmento y cuando ya lo tenemos adherido por el viscoelástico dispersivo en esa área, nosotros procedemos entonces a hacer el implante del lente intraocular. Entonces, colocamos el lente intraocular en la bolsa y continuamos haciendo la facoemulsificación de ese fragmento que dejamos escondido en la periferia de la cámara anterior. Entonces, ¿por qué y en qué ayuda esto? Si ustedes colocan ya el lente dentro de la bolsa capsular y se detienen a que al último fragmento no le hagan faco y así evitar el fenómeno de surge en el último fragmento que comúnmente en estas cataratas dañosas la podemos ver porque el vitrio está muy luquefacto, la cápsula fluctúa mucho, entonces es mejor parar de sufrir, arrestar el fragmento en el ángulo, colocar el lente dentro de la bolsa capsular, claro, previamente ya has hecho la aspiración de la corteza y la aspiración de la corteza sin ningún problema la puedes hacer manteniendo el fragmento arrestado ahí como les dije en el ángulo. Tienes el lente ya en la bolsa y entra otra vez con tu punta de faco, con tu pieza de mano y hazle facoemulsificación. Hay quienes dicen no Jorge, voy a tocar el lente, voy realmente, me preocupa porque puedo tocar con el faco el lente y le puedo hacer un daño al lente. Miren, la estabilidad que le da el lente a la bolsa capsular lo mantiene en un plano inferior y usted va a introducir la punta de faco en donde la fluídica y la dinámica que va a jugar a tu favor es la zona de seguridad como bien había hablado Ivo también al inicio. Si nosotros metemos la punta del faco y estamos en la zona de seguridad, este fragmento va a venir a la punta del faco y se va a ubicar aquí y no tenemos que bajar el plano, no vamos a tocar el lente, no vamos a tocar el endotelio, van a ver que la cámara está supremamente estable y el último fragmento que es el que más pesadilla nos puede dar o producir ruptura de la cápsula posterior por el surge, lo pasamos a un plano mucho más cómodo, más seguro y de menos estrés en este tipo de cataratas duras. Entonces, el colocar el lente intraocular antes de comunificar el último fragmento no es alocado y es una de las técnicas que se podría hacer en este tipo de cataratas muy, muy hipermaduras. Cuéntame Ivo, a ver qué te pareció eso. Y me encanta, me voy de vuelta al concepto que hablábamos ayer que lo repetía Ike Ahmed de Think Beyond the Obvious y creo que es justo lo que estás haciendo vos, Jorge, que me encanta lo que haces, ojalá que muestres alguno de los tuyos, de tu video que yo en algún momento mostré, que es, pensemos más allá de cómo son los pasos normales de la cirugía y juguemos a nuestro favor si tenemos un lente intraocular que nos puede dar estabilidad. Aquí complacemos canciones y complacemos videos. Te voy a colocar también este video que dura tres minutos precisamente de lo que tú estabas hablando. Del Think Beyond the Obvious, o sea, juguemos a nuestro favor, si el lente nos da esa estabilidad que nos contabas tú de que todo se va a un plano posterior y puedo estar tranquilo si no es una cámara inestable, me parece una idea magistral, ¿no? Es colocar el lente, jugar a nuestro favor y proteger estructuras. A ver si... El cirujano de catarata se deja intimidar por la situación y la dureza de la catarata, la debilidad sonora que puede haber, el tamaño de pupila, pero si nosotros tomamos una pausa y tratamos de encontrar una lógica a los eventos físicos que están sucediendo y saber qué instrumentos tengo yo en la mesa y cómo puedo poner esta situación a jugar a mi favor, empieza entonces a uno salir de ese bloqueo mental y comienza la cirugía a hacerse natural, a hacerse quizás un poco más lógica. Mira qué interesantes los comentarios. Una doctora nos pregunta, la doctora Marcela Mejía, de la corteza, porque eso sí es verdad, cuando colocamos el lente en bolsa con corteza a veces se dificulta la extracción. ¿Qué te parece eso? No, no, me parece muy bien y yo me lo salté en el comentario porque iba más adelante, pero vamos a hacer el comentario. A ver, ahí está el fragmento y todavía hay corteza, hay corteza dentro de la bolsa, vamos a dibujarla aquí en marrón, aquí hay penachos de corteza, todo esto es corteza. Lo ideal, lo primero es arrestar el fragmento en el ángulo y cómo lo arresto, colocando viscolástico dispersivo justamente directo hacia el ángulo en donde yo quiero guardar ese fragmento de catarata que aquí lo tienen representado en rojo, entonces coloco viscolástico en lo posible dispersivo que acuérdense que es el que va a ayudar a que se adhieran las estructuras y una vez que lo empujo con mi cánula y ya lo tengo adosado al ángulo el fragmento entonces puedo entrar o con las bimanuales de burato o con una cánula de irrigación aspiración coaxial aspirar las cortezas y les digo inténtelo para que vean que es bastante sencillo si ustedes tienen arrestado el fragmento al ángulo pueden entrar a la cámara anterior y hacer la aspiración de los restos de cortezas como habitualmente lo hacen como habitualmente lo hacen lo único que puede ocurrir es que si usted tiene mucho rato irrigando dentro de la cámara el fragmento que tiene arrestado en el ángulo se va a comenzar a mover se va a comenzar a movilizar porque la misma turbulencia hídrica ha liberado el viscoelástico que adhería al fragmento al ángulo en algunas situaciones en donde definitivamente voy a colocar el lente y todavía hay algunos restos de corteza el truco es una vez inyectado el lente hidratar e hidratar e hidratar mucho la corteza no vayas directamente aspirar no pierdas tiempo en eso te va a demorar más y va a ser más frustrante la aspiración de la corteza detente y irriga irriga mucho dentro de la bolsa capsular para que esa corteza esté dematizada y a pesar de que esté en lente colocado la aspiración de la corteza sea mucho más sencilla entonces dos tips dos tips si tú tienes bien bien arrestado el fragmento con viscoelástico dispersivo en el ángulo usted hace su aspiración como como normalmente lo ha hecho al final de la facomulsificación y si no te da chance o no retiras toda la corteza lo importante es que una vez teniendo el lente dentro de la bolsa el lente está dentro de la bolsa entonces entra con la cánula solamente irrigando voy a dibujar aquí el lente un momento para que se pueda entender ya el lente está implantado dentro de la bolsa pero hay todavía corteza y ese fragmento lo tengo todavía anclado al ángulo entonces no te desesperes entra solamente irrigando con la cánula de irrigación por ejemplo si tienes la de burato y entras irrigando entras irrigando y te demoras ahí un rato conversas con tu instrumentadora espera irrigas dentro de la bolsa capsular y vas a ver como esta corteza se erematiza se hace mucho más lávil cuando vayas a entrar la cánula de aspiración lo vas a hacer mucho más sencillo aunque tengas el lente dentro de la bolsa y teniendo corteza todavía entonces vas a aspirar vas a aspirar la corteza pero la zona quizás más difícil lo que da temor a la hora de aspirar la corteza teniendo un lente dentro por supuesto de la zona de corteza que está arropada por la áptica y en ese caso entonces déjenlo para el final no vayan a estar jalando la corteza que está atrapada por la áptica desde el inicio aspiren los otros restos de corteza que se van a liberar fácil y en ese interín entonces le da chance a que la irrigación siga siga edematizando sobre todo esa corteza que puede estar atrapada por la áptica entonces dejen esa corteza que está atrapada por la áptica para aspirarla al final no sé si quedó clara y sabes lo que hago yo inclusive a veces roto el lente y al rotar el lente la misma rotación del lente despega la corteza sobre todo cuando me queda cuando me queda algo subincisional que no puedo llegar me gusta poner el lente que la áptica quede ahí y al rotarlo la desprende o sea que no no hay gran problema eso dos preguntas puntuales que me están desde el anterior del doctor gómez de qué tamaño hace la cápsula rexis y bien puntual y lo otro es si deja punto creo que no deja punto no Carlos Gómez no deja punto les voy a hacer el esquema de lo que es la cirugía de Carlos Gómez extracapsular rápidamente entonces este el segmento voy a dibujar lo que sería la sonrisa él siempre hace una sonrisa invertida más o menos a un milímetro y medio casi dos yo diría que milímetro y medio del limbo con un bisturí crecen siempre lo hace con un crecen y diseña que es lo que vamos a hacer diseña un recorrido corneal bastante largo ya hacia arriba para que al final quede esta forma trapezoidal pero fíjense en la cantidad de recorrido escleral también que hay en estos ángulos lo que pasa es que no lo visualizamos nosotros nos quedamos siempre pensando en esta zona corneal y resulta ser que parte de la hermeticidad que tiene este tipo de incisiones es por los ángulos del trapecio que se va construyendo sobre la esclera en esta área acá fíjense todo el recorrido que tiene en los laterales la construcción de esta incisión o túnel escleral nosotros siempre siempre nos ponemos a ver es el túnel a nivel de la córnea y resulta ser que esa longitud que le da Carlos allí ese recorrido es una de las cosas que más hermeticidad le va a dar a la incisión entonces esa forma trapezoidal que tiene ese recorrido en este sector sobre todo en esos dos sectores es lo que va a hacer que el conjunto de fuerzas haga un vértice digamos un vértice entre todos los tejidos y toda esta área quede sellada al final también fíjense que el recorrido también por supuesto es bastante largo antes de entrar a córnea pero la esencia de esa incisión en forma de trapecio es eso que le acabo de explicar entonces él más más o menos hace una longitud interna de más o menos yo diría unos casi 6 milímetros internos y externos por ahí unos 5 milímetros vimos que la mayoría de las veces él saca el cristalino completo pero también él busca disminuir con algo de rotación y aspiración a veces el tamaño al cristalino para que pueda salir por una incisión de trapecio más en el labio externo más más angosta dígame Ivo cómo te pareció bien me encanta entonces el tamaño de la rexis cuánto era para allá voy y no deja punto habitualmente no deja punto una sorpresa tenemos el maestro con los hombres a ver con una buena música desde República Dominicana a ver Charlie hola cómo andas viejo aquí estoy inmóvil estoy en el supermercado ahora rapidito pero ya tú sabes lamento no haberme podido conectar antes qué bueno tenerlo qué bueno tenerlo muy bien entonces estoy comentando de algunos de los mejores videos que hemos presentado en el Jarro Carlos y estaba haciendo entonces honor a tus videos entonces y nos estaban preguntando también para que sigas mercando tranquilo que cuál es el diámetro o cómo construir entonces la rexis de qué diámetro hacerlo este en lo posible uno debe ir con la idea de hacer rexis muy amplia rexis grandes porque porque son cristalinos grandes y una estructura sólida que no podemos atrevernos a expresarlo a través de una rexis muy pequeña pero el diámetro de la rexis debemos fijarlo con tanto como cara anterior de cristalino podamos ver por supuesto si tenemos una pupila pequeña tenemos que ayudarnos a espaciar la pupila con un segundo instrumento pero en lo posible que sea de al menos unos 5 milímetros hacerla si te sale por cuestiones de la vida un 4 milímetros o 4.5 te va a tocar hacer algo de relajante no todos somos la rexis entonces que a la parte de su es el cristalino y no haya tanto estrés contra el la cápsula rexis bueno Jorge me oyes si si tú haces una rexis con una cámara interior hermética trabajando en este caso con un citotomo a través de una paracentesis entonces te va a poder dar el lujo de mantener todo en su lugar y si mantienes todo en su lugar entonces puedes llegar con el un poco más periférico y hacer entonces un diámetro de cápsula mucho más mucho más grande que este inicial pero la idea yo creería para poder construir cápsula rexis la duda es tener todo hermético porque estamos tenemos más chances de fluctuaciones de la cámara anterior y menos control entonces de hacia donde se nos va dirigiendo la rexis o hacer capsulotomía en abrelata que en lo posible ojalá que hagamos pequeñas comas si vamos a hacer cápsula rexis en abrelata tratar en lo posible de hacer pasos muy pequeños como pequeñas comas para que la unión de estas comas entonces al final sea una unión suave una unión lisa donde asemeje una cápsula cápsula rexis si quieres hacer abrelata en coma hay otras personas que no tienen tanta paciencia y se van haciendo toques de capsulotomía radiales ok entonces vamos a continuar continuemos así seguimos y yo quiero darle un gran abrazo al doctor Fernando Mayorga al doctor Bejarano que han sido parte también de esta gira artística de Hard Rock Catarat así que están por acá con nosotros les mando un fuerte abrazo muchas preguntas también pero sigamos porque el Hard Rock Catarat la verdad que es mucho más amplio Luis Felipe y Fernando nos han acompañado yo creo que ya como en 4 o 5 Hard Rock Catarat Stage y son de los de los más taquilleros de hecho tengo algunos de sus videos aquí pero uniendo la idea a lo que habíamos hablado Ivo de qué pensar de pensar en la situación como resolverla y cómo poner a favor aquí les voy a colocar cortamente un video de una catarata dura que le llamé Hard Rock Heart Shell Fake porque es un paciente que tenía dos cirugías de trasplante de córnea una fallida sobre una córnea que ya había pasado por queratotomía radial le habían colocado un artista y ahora había hecho catarata y cinequias posteriores entonces me planteo es colocar viscoelástico dispersivo en la cámara anterior dispersivo ¿por qué? porque pretendo utilizar el lente artisan que está implantado como un escudo sólido para poder hacer mi facomulcificación por debajo del artisan aquí estoy haciendo una incisión vertical un poco más amplia para inducir algo de astigmatismo que tenía un astigmatismo bestial este paciente igual hago una entrada de 2.2 y fíjense en esto voy a bajar quizás un poco la música pero entonces aquí ya tengo viscoelástico sobre el lente artisan viscoelástico dispersivo y tengo cohesivo por debajo del lente artisan para crear un espacio donde yo pueda entrar con la utrata para iniciar la cápsula rex entonces ¿cuál era mi idea? que el dispersivo mantuviera en su lugar el lente artisan y que el lente me hiciera como de un soporte o una pared física para que los fragmentos no rebotaran contra el endotelio o para que la fluídica no me alterara el endotelio entonces porque tenía un endotelio de cerca de 860 células que era lo peor que podía pasar en algún momento decidir explantar el artisan y retirar el cristalino por extracción extracapsular para no traumatizar más el endotelio pero dije vamos a darle el chance de que el dispersivo y el artisan me proteja entonces aquí entré con el ultra chopper de nuestro gran amigo y maestro Luis Skaf porque pretendía hacer una técnica anti bloqueo con el ultra chopper hago una línea central luego amplío esa línea o ese surco con un prefecturador de acajoche para que cuando haga la hidrodisección la presión hídrica vaya hacia arriba a través de ese surco que acabo de diseñar y no hacia abajo y evitar así el bloqueo capsular fíjense las burbujas las burbujas se han mantenido en su lugar no se han movido esas burbujas están por encima del lente artisan y están en el espacio que está lleno de viscolástico dispersivo y ese va a ser como mi burbuja centinela lo que me va a decir que la fluídica no ha pasado a un plano superior ahí decidí cambiar la técnica de ultra chopper a quick chop horizontal y mantenerme también trabajando en un plano central pero fíjense como continúo haciendo la facomultificación de estos fragmentos del chop y la burbuja no se mueve porque toda la turbulencia y todo el rebote de mi fragmento está yendo contra la cara posterior del artisan nada está rebotando contra el endotelio el que esa burbuja se mantenga así me dice que el dispersivo todavía está protegiendo entre mi zona de acción de la catarata del de la faco y el lente artisan fíjense como continúo y hasta el final prácticamente de la facomultificación y todavía la aspiración de los restos de corteza la burbuja está en su lugar entonces procedo a colocar un lente IQ tórico por debajo del lente artisan que tengo porque todavía yo no quiero perder esa protección que me está dando el lente y una vez ya colocado el lente en la bolsa capsular entonces procedo a desenclavar el artisan que en todo momento me sirvió de escudo para proteger el endotelio entonces fíjense una vez desenclavado el artisan de su apoyo en el iris mido confirmo cuál es el diámetro que tiene la óptica para ampliar mi incisión más o menos a unos 5 5.5 milímetros y fíjense que aquí procedo a retirar ya el lente fáquico artisan y aún todavía está la burbuja que me ayudó a saber cómo estaba ese espacio entre el lente y el endotelio al final simplemente roto el lente y este es el resultado cooperatorio al día siguiente entonces ¿por qué traigo este caso a colación el día de hoy aquí? porque es ese pensar más allá de lo evidente que estaba diciendo Ivo y empezar a buscar una resolución lógica al caso que tenemos con nosotros no sé si Ivo quiere hacer un comentario pero quiero presentar el video del doctor Fernando Mayorga si, si brutal y ese viene con fitopae incluido así que mejor imposible pero este la verdad que esta forma de razonar creo que debemos y debemos tratar de incentivarla de pensar diferente de proteger el endotelio y bueno y tenés otro por ahí que ojalá después lo puedas poner brevemente al proteger el endotelio con un lente de contacto que me parece una idea genial pero siempre pensando beyond the obvious como decía Ike o como nos gusta fuera de la caja outside the box la verdad que excelente video Jorge entonces vamos a presentar este video del doctor Fernando Mayorga que nos debe estar escuchando por allá también desde Argentina un abrazo es un manejo de catarata blanca dura entonces fíjense como hace la tensión y con el mismo concepto que habíamos dicho de todo hermético hace una punción y va sacando o expresando toda esa aspiración de la corteza liquefacta lechosa y muchas veces en este tipo de catarata blanca es que nos damos cuenta como tenemos la sorpresa de un núcleo supremamente duro dentro de toda esta nebulosa blanca él hace algo que me encanta quizás no no está en este video pero él antes de hacer la facomulsificación él coloca mucho viscoelástico por debajo del núcleo y en la periferia del núcleo para poder hacer un soporte mayor del núcleo a la hora del chop esta técnica yo la llamo la técnica Chorgis o de Fernando Mayorga en donde le da estabilidad a un núcleo muy duro cuando queda mucho espacio en la bolsa capsular en este tipo de cataratas blancas una vez que uno ha aspirado esa corteza liquefacta el núcleo se queda tambaleando dentro de la bolsa y logra no logras hacer un chop efectivo todo se mueve todo se mueve tratando de hacer el chop pero entonces para darle estabilidad al núcleo y que el chupeo sea más eficiente para de sufrir y haz como Fernando Mayorga coloca viscoelástico dispersivo debajo del núcleo ahora si me están atendiendo porque estoy hablando argentino pibe claro pibe se tiene que hablar así pibe vos colocás viscoelástico debajo del núcleo estabilización del núcleo bárbara entonces continúo con el video de Yorga se fíjense está colocando viscoelástico dispersivo y él comienza a rodar y a rodar el cristalino cuando tiene estabilizado el núcleo inclusive de manera vertical por este esta rotación o este rodar y rodar que le hace al núcleo bajo viscoelástico entonces tiene mucha más estabilidad para chopear y chopear con calma construir la mayor cantidad de fragmentos fíjense lo lindo de la cirugía de Fernando Mayorga y al final sigue siendo una facomulsificación descomplicada sin estrés solamente deteniéndonos a pensar qué puedo hacer a favor de este de este pacientito entonces este es otro concepto supremamente importante que nos ofrece el doctor Fernando Mayorga de detenernos pensar y decir bueno esto está inestable cómo lo puedo poner más estable nada llenando con viscoelástico dispersivo en lo posible la bolsa capsular y ahí puedo maniobrar con mi cristalino como yo quiera lo puedo poner vertical lo puedo subluxar puedo detenerme hacer chop con dos instrumentos puedo detenerme con paciencia hacer chop y hacer de una catarata que luce complicada bastante bastante sencilla de manejar entonces tengo otro videito por acá vamos a buscarlo y también no me quiero no me quiero olvidar a la gente de YouTube mandar un fuerte saludo al doctor Skaf que está con nosotros salud de Trujillo Perú mucha gente felicitando por la técnica Sandra López tu gran discípula ahí también contestando algunas preguntas la verdad que un saludo a todos entonces bueno hablando del doctor Lucho Skaf vamos a poner uno de los videos que que más que más gente ha visto y que ha sido muy popular en el hard rock a pesar de que se sale un poco del contexto del hard rock pero vamos a ponerlo ya van a ver porque digo que se sale el contexto un poquito del hard rock que es en realidad el doctor Skaf ese no es un montaje un grande el Lucho Skaf qué pena a los que no les gusta el reggaetón pero este champeta entonces ese es el cerrucho del Lucho el ultra chopper mucha gente le tiene pánico porque creen que pueden romper la bolsa capsular pero realmente tiene la longitud necesaria para que puedan entrar para hacer la mayor cantidad de fragmentos que quieran lineales dentro de la catarata y que una catarata hipermadura se pueda fracturar limpio y fácilmente sin generar estrés en la zónula entonces haciendo movimientos como y va en contra pero también inclusive empalando el cristalino se van diseñando estas líneas donde ayudado con dos instrumentos o un pre fracturador de Skaf se crean se crean esos fragmentos entonces el cerrucho de Lucho aquí es la técnica como de quick chop vertical utilizando el ultra chopper y fíjense que simplemente se empala y con un mantenedor de núcleo con un chop ubicado a la periferia entonces se van diseñando fragmentos pequeños y pequeños con cada paso la buena noticia es que el doctor Lucho Skaf ha diseñado un ultra chopper independiente de la máquina de Facu ya no es necesario tener conectado el ultra chopper a la máquina de Facu sino que va a venir con un instrumento externo en donde lo podemos utilizar independiente de la máquina estuvo comercializado yo creo que va a cambiar cambia un poco la historia natural de la catarata dura el tener eso porque con cualquier aparato lo vas a tener y sirve muchísimo por lo que decíamos hoy al inicio la catarata dura hay que fracturarla después la chamba hay que hacer entonces con un ultra chopper al lado nuestro puede cambiar todo ¿no Jorge? claro es que imagínate puedes definitivamente puedes diseñar pedazos cada vez más pequeños más pequeños fíjense el color de esta catarata totalmente brunescente y como puedes crear fragmentitos pequeños donde vas a optimizar toda la fluídica el daño en la tele que puedes incurrir en una facu de catarata dura y ojo tienen que estar muy pendientes porque la gente cree que gastas más ultrasonido y el CD es elevado con el ultra chopper y si hay mayor CD pero el ultrasonido se está dando en la punta del ultra chopper y quiero hacer un video una foto dibujo rápido que es que el ultrasonido la cavitación en el ultra chopper se da solamente en la punta vamos a tratar de dibujarlo rápido pero la cavitación de esa energía ultrasonica se está dando aquí y también el efecto mecánico de adelante y hacia atrás que diseña también parte de la línea que se hace sobre la catarata es justamente aquí en la punta por el ir y venir de este fragmento de punta de ese extremo pero no es porque sea filoso o cortante ninguno de nosotros que tenemos ultra chopper le sacamos filo al ultra chopper antes de utilizarlo no estamos como haciendo como un carnicero no ¿por qué? porque sabemos que es el accionar de la cavitación en la punta lo que va diseñando la fractura del núcleo y entonces toda esa fractura va quedando dentro de la catarata entonces perdón esa energía de ultrasonido se da justamente dentro de la catarata y no hay paso durante el accionar del ultra chopper no hay paso de esa energía o cavitación hacia el endotelio entonces puedes tener un CD muy alto pero no va a tener daño endotelial y entonces si también en el concepto que estabas diciendo si mantenemos el concepto de poder hacer la mayor cantidad de fragmentos posibles cuando metas introduzcas la punta de faco para llevarte estos fragmentos va a utilizar menor ultrasonido menor ultrasonido en poder y menor ultrasonido en tiempo porque ya los fragmentos van a tener el tamaño justo o prácticamente el ideal para que se vayan rápido a través de ¿no tenés un video de music de la tuya de music ahí? eso sería bueno verlo también porque el doctor por ejemplo Marcelo Aguirre nos pregunta si necesariamente tenemos que hacer contrapresión con el ultrachopper y no no necesariamente nosotros en muchas cataratas duras lo que hacemos es simplemente con el ultrachopper ¿sí? hacer líneas divisorias y luego venimos con un pre-chop a fracturarlo en muchos fragmentos no es necesario Marcelo es una muy buena pregunta mira aquí te lo colocó el primer caso miren el grado de catarata que tenía este paciente una catarata supremamente hipermadura brunescente inclusive dije que iba a ser una extracapsular pero me animé en un momento de fracturar en cuatro pedazos esta catarata para hacer una incisión de túnel escleral mucho más pequeña y diseñé esos surcos con el ultrachopper no tengo el video pero tengo la foto fíjense cómo quedó esa X de X-Men dentro de la bolsa capsular cuando ya lo fracturé con el ultrachopper y miren fuera del ojo los mismos cuatro fragmentos miren este antes y después de la extracción de esos cuatro fragmentos por supuesto que llega a ser una incisión muchísimo más pequeña no tengo que abrir hasta seis milímetros sino que por ahí con cuatro milímetros o 3.5 milímetros podría sacar esos fragmentos entonces a raíz de esta idea diseñé la técnica que se llama Musix Manual Ultrachopper Small Incision Cathery Surgery que es no hacerle faco a los fragmentos voy a adelantar un poco sino hacer la extracción manual a los fragmentos entonces fíjense aquí cómo diseño y ahora sí le doy play diseño más de seis ocho líneas o surcos para tratar de hacer la mayor cantidad de fragmentos pequeños con el ultrachopper una vez que diseñé los surcos con el ultrachopper coloco viscoelástico me gusta mira hay nueve fragmentos que se diseñaron coloco viscoelástico dispersivo entro con un pre-fracturador de Acahochi que es la Universal 2 que es fina y punta y aguda muy recomendada por nuestro amigo Eduardo Viteri es la más económica de Asico y la más versátil me parece de los pre-fracturadores la Universal 2 y fíjense cómo muy gentilmente voy rotando muy suave pasivamente los fragmentos y voy entrando en ese surco y creando estos pedacitos de pizza entonces no le voy a hacer facomulsificación decido sacar por viscoexpresión abro hasta 3.5 mi incisión que era de 2.2 y de forma trapezoidal también por lo que ya hace un rato explicamos y entonces mido que tenga los 3.5 y con viscoelástico comienzo a hacer la viscoexpresión de los fragmentos los llevo a que se enfrenten al labio interno de la incisión y con una punto 12 una pinza punto 12 dentada o una cansa sería mejor con una pinza de cansa voy haciendo la extracción de cada pedacito triangular o cada pedacito de pizza que diseñé esta cartarata hipermadura con el ultra chopper entonces fíjense todo muy controlado bajo viscoelástico se me acabó el viscoelástico o no tengo un viscoelástico bueno puedes colocar un mantenedor de cámara anterior o la irrigación de burato para que le dé presurización a la cámara y fíjense como esos fragmentos van a comenzar a presentarse a tu incisión vuelvo a colocar la irrigación por una incisión paralela presento los fragmentos a la incisión de 3.5 y lo voy sacando con mi pinza punto 12 o una pinza fíjense que este ya es el último fragmento y de ahí en adelante pasa a ser o pasamos a los procedimientos normales de una faco voy a hacer la aspiración bimanual de la corteza y no hicimos faco nada más utilizamos el ultra chopper para crear fragmentos pueden ser 4 fragmentos pueden ser 12 fragmentos pueden ser 9 fragmentos esto es brutal esto es brutal Jorge la verdad que es como lo dijimos al inicio lo voy a volver a repetir es think beyond the obvious ayer lo decían los maestros yo creo que hoy se podría haber llamado también maestría en cirugía de catarata 2.0 lo que estás mostrando es usemos lo mejor de los dos mundos no peleemos entre una técnica y otra aquí mezclaste una expresión manual con dividirlo con un ultra chopper este paciente seguro se benefició muchísimo de esta técnica la verdad que es brutal quiero ahora que somos varios que están también en youtube ahora les vamos a dejar el link recuerden para todos los que están en etapa de aprendizaje que quieren mejorar el viernes una de la tarde vamos a tener cirugía virtual en vivo va a ser algo bastante interesante después les vamos a dar el link así que todos los que están por ahí les vamos a dejar el link por acá de cirugía virtual en vivo reserven su lugar porque hay muy pocos seguimos Jorjito bueno yo quiero presentarte del Hard Rock Catar Stage que se hizo en España una conferencia que viene muy al caso en este momento que la dio el doctor Fernando González del Valle de la Mancha España que se llama Los Pecados Capitales en Catarata Dura entonces me parece muy bueno déjame buscártela aquí donde está Elche y compartimos ese video se logra ver la pantalla en blanco en este momento ¿verdad? sí correcto ok entonces esto fue todos los Hard Rock Catar Stage de España los que quieran verlo por favor entren a facoelche.com que está el video gratuito de todas las charlas que siguieron pero voy a adelantarlo hasta donde inicia la charla del doctor Fernando González del Valle aquí y se llama Pecados Capitales ¿se está viendo? sí ¿se escucha? perfecto ok les pido que suban el volumen si no escuchan las palabras del doctor ¿oyeron? fue una charla magistral con la que se cerró el Hard Rock Catar Stage de Elche tenemos un cierre de lujo ¿no? Fernando pues no lo sé no lo sé pero le está diciendo Andrés a Ramón y a Manolo está nuestro amigo Fernando Soler y Oscar Asin que me iba a decir que me iba a decir el lunes a hablar con el gerente a ver si tenía lo que hay que tener para decirme que no a lo que le voy a pedir pues yo he venido aquí a deciros a confesarme que he pecado que he pecado mucho y pido aprovecho para pedir disculpas a los residentes a Jaime a Aguas a Jorge a Alicia a Bernardo a Neus que no pude llegar a la presentación de sus casos y esta es la cirugía que les refería antes Oscar Asin para redimirme traigo aquí a un santo varón a Fernando Martínez San esta cirugía es del año 96 en el año 96 operábamos también lo digo a los más jóvenes y poníamos estas lentes rígidas y hacemos tres incisiones esclerales de las que hemos hablado también que nos pueden ayudar en muchos casos ¿se puede hacer con una catarata dura? ¿la mayoría de los casos se puede con fabricación? pues sí realmente sí ¿cuál es la técnica? pues como decía el doctor Antonio y el doctor Tavares nosotros creemos más en cizallar que en cortar menos que tengamos el ultrashop en cizallar porque la placa posterior nunca se va a romper entonces eso tenemos que saber previamente que no se va a romper y entonces hay que tener mucha paciencia pero todo todas las cirugías se pueden hacer con un faco pues hay algunas que no y por eso vamos a hablar de los pecados capitales esta cirugía también muy antigua y de primer pecado capital es la soberbia de que tiene sobre todo la hermana de la vanidad que sobre todo no tiene los cirujanos más que las cirujanas y este es un ejemplo de los 90 años dije bueno pues cuando tú te crees que puedes con todo vamos a hacer anestesia tópica y le hacemos chopa y tenemos todas las complicaciones posibles lusación del cristalino acá en maravitria el cristalino choca contra un corideo se reflota espontáneamente y lo sacamos no hay restos casuales suficientes pero a pesar de todo le ponemos una lente intracular edema corosinal secundario desprendente de retina lusación de la lente intracular que hay que sacar hemos pecado mucho haciendo facomersificación y tenemos que aprender de esos errores la gula quien nos ha comido un trozo de iris alguna vez operando pues templanza chicos para la gula de hambre pocos vi morir de muchos comer cien mil avaricia ya sabéis el el refrán de los agulistas la catarata se nace en un giro urgente porque si no lo operas tú lo operará el siguiente hablamos de los residentes que solo quieren operar y operar y operar pero bueno hay que contenerse hay que tener hay que intentar porque ya sabéis que si operas mucho la avaricia siempre acaba rompiendo el saco el saco gasular claro pereza bueno estás operando y ya quieres acabar la cirugía entonces no hay que tener pereza para comprobar una y otra vez que lo que has hecho lo has hecho bien es necesario desinturar no hay que desdeñar nunca ni la sutura ni la anestesia retrovulgar como decía Joaquín antes pero en este caso ves el gerontón son los tapaba que la lente estaba sobre el iris bueno pues hay que meterla dentro pero por favor comprobad todo y no decir cierro y voy para otro eso es un error tremendo el otro áctico se había ido con la maniobra de insertar el primero a cámara vitria pereza no alza cabeza chicos más pecados capitales la ira la ira porque llega un momento que estás en la cirugía y quieres acabar como sea pero haciendo las cosas así solo puedes aumentar las complicaciones posibles o sea que por favor no intentéis acabar de cualquier manera en ser siempre unos bueno Ivo voy a dejar por cuestiones de tiempo pero lo pueden ver completo en Faco Elche para colocarles otros de los videos que tengo sobre todo de Faco extrema en Jarroca Tristage pero sí es bien importante tener en cuenta como decía Fernando González del Valle esos pecados capitales que podemos tener entonces voy a colocar aquí una conferencia del doctor Noé Rivero también donde nos muestra cómo manejar la pupila pequeña desde con instrumentos especiales vamos a ver aquí eso entonces también en Faco extrema está todo el video de lo que fue el hard rock pero quiero mostrarles aquí con un equipo de Berkeley siempre la Faco en situación como dijo Gerardo antes segura y en el centro no yendo abajo de la pupila porque ahí nosotros no vemos pero voy a manipular el video para que ustedes vean el instrumento que él utiliza que él le dice en la mano de Wolverine nula del disco elástico bueno la técnica que utilicé en este caso es nosotros lo llamamos Wolverine porque parece la mano de Wolverine hace un stretching mecánico que deja un buen tamaño pupilar rompe muchas veces el finter como un stretching mecánico que se hace con dos coolers me pareció interesante muchas veces nosotros tenemos que tratar de lidiar con una pupila pequeña sin tener los ganchitos retractores y tenemos que muchas veces apelar por esto por esta maniobra mecánica que es el estrecho pupilar ya sea utilizando dos chop dos manipuladores de núcleo o en este caso este dispositivo de Miller que nuestro amigo Noé Rivero le llama la mano de Wolverine porque fíjense como entra jala la porción proximal de la pupila y luego entonces comienza a accionar el dispositivo y va haciendo el stretching mecánico hay que tenerle respeto a las pupilas pequeñas en cataratadura más no temor porque siempre hay forma de solucionar esto entonces voy a adelantar para otro video que aquí nos tiene nuestro amigo Patricio Navarro de Argentina también yo le voy a presentar cataratadura más pupila chica porque esto es hard 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 especialmente la segunda son dos casos la primera es una pupila de 3 milímetros donde no usamos dilatadores y ¿por qué no usamos dilatadores? ese es el tema y traigo esto en colación precisamente porque la gran mayoría de los cirujanos muchas veces nos enfrentamos a este tipo de cataratadura y pupila pequeña y no tenemos el instrumental digamos especial para poder dilatar y mantener un diámetro pupilar ideal pero ¿cómo lo manejan sin ganchos sin anillos? quizás estos no son tres pero dentro de un minuto van a ser tres o dos o dos y medio se puede no usamos dilatadores pues se puede hacer esto sin dilatadores y ustedes dicen ¿para qué? solo por fanfarrón para demostrar de que lo podés hacer no porque si ustedes dilatan el efínter desgarran las fibras y se ve lo que mostró Noé iris sangrante dilatados que en el posoperatorio van a tener medirásis intermedia discoria glare y van a perder el efecto estenopeico por lo tanto llegar al límite de poder hacer esta cirugía sin dilatar la pupila y atento acá en el empalamiento sale un mito eso demuestra que es una catarata hard hard rock bien primer quiebre esto es muy importante por el posoperatorio de este paciente va a ser mucho más fisiológico que si lo hubiéramos dilatado la pupila ahora ¿cómo lo hacemos? con la regla del 3x3x3 ¿qué es eso? tenemos que trabajar en una superficie de 3x3 9 milímetros cuadrados o sea la famosa área de seguridad el área central fíjense que nunca me muevo de ahí y le podemos agregar 3x3 9x3 27 3 milímetros de profundidad o sea a nivel del plano del iris un milímetro y medio para arriba un milímetro y medio para abajo lejos de la cápsula posterior lejos del endotelio es decir tenemos un volumen de trabajo de 27 milímetros otra cosa importante en este tipo de catarata y me voy a ir un momento a la pizarra voy a borrar rápidamente esto y es que tenemos una una pupila que y un efinter perdón una estroma pupilar iridiano que no es muy no es muy rígido lo vemos redondo la pupila y vemos que el iris no fluctúa pero realmente no es tan rígido entonces que vamos a encontrar en este tipo de pacientes que si nosotros manipulamos mucho también la pupila esa rigidez que puede haber en el estroma esa digamos consistencia que lo mantiene en su sitio si nosotros manipulamos mucho el efinter pupilar haciendo movimientos hídricos digamos con los agujeros de irrigación de la faco o sea si la irrigación comienza a golpetear el efinter pupilar o hemos hecho tracción mecánica en varios sectores hemos dilatado mecánicamente la pupila esa tensión superficial que hay en todo el estroma del iris se comienza a perder entonces son los típicos pacientes que comenzamos una cirugía con un iris muy rígido muy bien ubicado como un plato paralelo al plano de la catarata y a mitad de la cirugía entonces comienza un bamboleo del iris el iris se comienza a herniar por la incisión se comienza a subir pero es porque nosotros con nuestras maniobras mecánicas de stretching o ese paso de ir y venir a la bolsa capsular y con los flujos de líquido empujar hacia arriba y hacia abajo el efinter pupilar entonces hacemos que esa tensión del estroma se pierda y comienza a fluctuar por eso también y en personas añosas por supuesto en caballeros que toman también tansulucina por ejemplo un paciente de 80 años que ha estado en tratamiento prostático y tenemos pupila pequeña y catarata dura y tenemos que estar muy pendientes de no vencer esa tensión que hay entre el anillo del reborde pupilar y el estroma iridiano porque esa manipulación puede hacer eso o si no tienes unos ganchitos trata en lo posible de hacer técnicas de quick chop vertical si tienes una pupila pequeña catarata dura entonces tú sabes como bien lo explicaba nuestro amigo Patricio Navarro que la zona donde tú vas a trabajar tiene que ser esta y para trabajar en esa zona las técnicas más favorables serían hacer quick chop vertical en donde la fractura de nuestro núcleo sea central y donde no tengamos que ir periférico a buscar los fragmentos entonces uno eso es bien importante lo de trabajar en el área central en pupilas pequeñas y cataratas duras entonces aquí voy a mostrar también vamos a ver vamos a ver vamos a ver que son los expansores APX son muy fáciles de utilizar entran por las incisiones paralelas a través de 1.5 milímetros y cuando sueltas la pinza entonces amplía una pupila supremamente buena o sea esto lo traigo también para que vean que hay otro tipo de acciones que se pueden tomar y de instrumentos que podemos utilizar al enfrentar este tipo de cataratas duras Ivo cuéntame cómo vamos ya veo que vamos vamos muy bien tenemos muchísima gente ahí al pendiente así que estaría bueno hacer una especie de cierre para ellos pero seguir yo Jorge tú sabes cómo soy nosotros dos juntos podemos estar dos o tres horas podemos seguir yo creo que algunos casitos más a los que se tienen que ir rápido ya fue una hora veinte pero Jorge hasta que tú me digas yo no me voy despedir a los que se tienen que ir por un tema de tiempos le mandamos un fuerte abrazo los esperamos hoy de tarde muy importante hoy de tarde crosslinking con gente de Egipto Andrés y Valeria van a hacer algo espectacular ahora las tres de la tarde México pero Jorge seguimos cómo lo ves también de cuando se nos va el núcleo para atrás y esta es una charla que dio Juan Gonzalo Sánchez un amigo muy bueno muy buen retinólogo aquí de Medellín en el Panamericano cuando hicimos a Roca Trastage en el Panamericano de Cancún ¿Qué opinan cirujano de retina? You say goodbye I say hello por supuesto que eso es lo que dicen los retinólogos cuando nos van a salvar un núcleo de atrás no sigas porque te voy a hacer hacer el cuento famoso del retinólogo cuando entra al quirófano se le fue el núcleo para que hagamos otro un día al monólogo entonces bueno hay muchas cosas pues el cirujano de catarata cuando siente la inminente caída del núcleo comienza a juguetear con el núcleo esperando un milagro de la física y el tocar el núcleo o el vitro que haya no es la opción por ejemplo aquí vemos este cirujano que entonces definitivamente quería sobre cualquier situación sacar el cristalino que no se le fuera para atrás pero imagínense lo traumático que puede ser en este momento para el ojo para la coroide una expulsiva sabe que el núcleo se le está yendo y está exprimiendo vitrio porque está exprimiendo vitrio y está exprimiendo la catarata entonces no no sabemos qué milagro de la física que realmente estaba esperando y el milagro de la física realmente iba a jugar a veces a favor y a veces en contra ahí logró entonces sacar un fragmento tiene todavía el otro pero vieron la expresión que se le estaba haciendo a un cristalino que ya se le estaba yendo hacia atrás una luxación inminente particularmente eso no se debe hacer mientras la persona joven la hialoide anterior está intacta y la firmeza del vitrio ayuda a mantener el núcleo en su posición cuando la persona ya es entrada en año entonces la hialoide es un poco más liquefacta líquida y es más fácil que estos cristalinos entonces se inluxen a la cámara anterior a la cámara posterior en una complicación voy a hacer una pausa aquí no sé si ustedes han visto en YouTube un video que tiene Robert Usher buenísimo que utiliza ojos cadavéricos en donde él introduce una roca a un ojo con una cápsula posterior rota la roca se mantiene en su lugar por la hialoide anterior la integridad de la hialoide anterior y no se va hacia atrás sino cuando él introduce un cambio de presión brusca a la cámara anterior cuando introduce el FACO con presiones de botella alta presiones intraculares elevadas entonces ahí es cuando hay una movilización del vitrio y esa roca que él coloca en estos cadavéricos experimentales se va hacia atrás pero él hace el ejemplo de la misma roca en la misma ruptura de cápsula posterior con presiones bajas o con altura de botella baja y la roca se mantiene en su lugar porque la hialoide se mantiene en su lugar y si es joven el paciente o relativamente firme la hialoide no va a pasar nada y eso es lo que el doctor Juan Gonzalo también estaba tratando de explicar en su video los cambios bruscos de presión son los que muchas veces nos hunden los fragmentos o nos hunden los cristalinos que ya inminentemente se van a ir a polo posterior entonces lo posible hay que hacer una faco en slow motion o hay que bajar los parámetros de presión o de altura de la botella para no empujar con nuestra presión este fragmento a que se vaya hacia atrás ojo sin la luxación es inminente déjenlo todo hasta ahí den un punto de sutura y dejen que nuestro amigo retinólogo termine de resolver el caso yo no comparto y he visto videos de rescate de núcleos con facos dentro de la cámara vitrea no lo comparto no me parece que eso sea lo más noble con el ojo entonces en lo posible cuál es lo que recomienda un cirujano de cemento posterior para el cirujano de catarata primero realice una vitrectomía anterior adecuada ya teniendo el núcleo atrás se fue el núcleo atrás al menos deja tu cemento anterior organizado trata de hacer una vitrectomía anterior para que la pupila pueda tener movilidad para que no haya inflamación posoperatoria tan elevada y que quizás entonces se minimice los factores que pudiera hacer una visión turbia para el retinólogo también otro consejo que nos da Juan Gonzalo Sánchez a los cirujanos de catarata recordar que la tracción vita está directamente relacionada con el vacío e inversamente con la velocidad de corte y la distancia de la retina entonces si tenemos un poco más vacío va a tener mejor agarre el vitrector y la velocidad de corte que ojalá que sea este consejo para el retinólogo y no para cirujano en cemento anterior mientras más te acercas a la retina entonces baja la velocidad de corte del vitrector porque es inversamente proporcional y si se fue parte del núcleo hacia atrás y todavía quedan fragmentos en la cámara anterior trata de remover esos fragmentos como dije hace un momento deja tu segmento anterior lo mejor organizado no caigas no caigas en pánico y simplemente dar un punto e irte y decir bueno mañana o en una semana o en un mes el retinólogo resolverá no trata de dejar lo más bonito posible tu segmento anterior haciendo vitrectomía aspirando o removiendo los fragmentos que pueda remover que la córnea quede intacta que el iris quede tranquilo que la pupila quede móvil para que después nuestro amigo retinólogo termine de resolver ese fragmento que se fue hacia atrás hay algunos que dicen poner el lente o no poner el lente al retinólogo que le gusta ya tener un ojo con el lente implantado si la bolsa capsular nos dejó colocarlo yo diría que si los remanentes capsulares son suficientes para colocar un lente es mejor dejarle un lente hidrocular al cirujano de retina eso puede dar para mucha polémica ahorita que podemos discutirlo lo que yo acabo de decir justifica o no colocar el lente dependiendo de la habilidad y de las remanentes que tengamos entonces hay que buscar el cristalino no hay que buscar el cristalino ese fue uno de los consejos más grandes que nos dio Juan Gonzalo Sánchez en su charla ¿qué opinas tú Ivo? ¿tú te atreves a meterte con el Falco a buscar un cristalino luxado a la cámara posterior? bueno en absoluto lo que creo que dentro de la charla de hoy faltó que a veces le ponemos una raya detrás de la cápsula posterior como el límite o por lo menos nosotros que somos cirujanos de catarata cualquier cosa que se vaya para atrás hay unos videos muy interesantes in vitro de la atracción que se genera sobre todo en la base del vitrio o sea es tan importante la atracción que generamos al manipular la cavidad vitria y no tener todos los instrumentos correctos que es brutal yo recomiendo que inclusive si es un fragmentito pequeño que uno lo ve ahí que uno dice ay no me cuesta nada voy con no 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 lo que pasa el nivel de cápsula posterior no se toca ¿no? es así y voy a ver así porque aunque baje la botella siempre los agujeros de irrigación van a ser un choque digamos con esa hora cerrada con la periferia retiniana que inclusive si tiene predisposición el paciente de hacer un agujero periférico nosotros lo estamos inflando digamos con nuestro agujero de irrigación mira como vamos yendo y viniendo una cosa y otra me gustaría presentar un video de nuestra amiga María Victoria Mercado de Bolivia ella participó en Harroca Trastej que estuvo fenomenal en Bolivia el año pasado pero para ir a otra cosa que muchas veces se nos olvida y es el tipo de punta que pudiéramos utilizar en este en este tipo de catarata dura y ella opera con una máquina o early me parece que es la OS4 que estos equipos tienen una punta que se llama Easy Faco o Easy Tip en donde tiene un una forma doble acampanada entonces es supremamente efectiva en cataratas duras porque tiene tres puntos de cavitación la punta tiene cavitación en el extremo distal y lo voy a dibujar para que puedan aprovechar el video vamos a hacer la boca y hacemos la punta el Easy Tip o Easy Faco quizás no me sale muy bien a mano alzada pero estoy tratando de que salga entonces esa punta de Faco tiene esos tres esas tres zonas de cavitación justamente en el borde externo como cualquier punta de Faco hace cavitación aquí pero en el primer embudo hay cavitación y en el segundo embudo interno también hay cavitación entonces es supremamente efectiva porque en el paso de los fragmentos al área interna de la de estas puntas de Faco entonces se pulveriza aún más el fragmento y fíjense esto que tan chévere tiene esta punta que el diámetro que tiene externo la punta es gigantesco con respecto a el diámetro o la luz interna de la vía final de aspiración entonces hace que la cámara sea también mucho más estable entra más líquido ¿por qué? porque la capucha en parte la capucha de silicón que está en esta área déjame borrar alguna cosa para no confundirlo si esta es la capucha de silicón por donde entra el líquido está entrando por aquí el líquido pero fíjense todo el espacio primero en que hay entre la punta del faco y los bordes o el exterior de la capucha de silicón gigantesco y buenísimo para refrigerar para refrigerar si estamos utilizando mucho ultrasonido longitudinal en este caso ¿por qué hay más espacio? porque el lumen interno es mucho más angosto que lo que habitualmente conocemos nuestras puntas de faco y es mucho más estable entonces porque el surge también viene a ser bastante controlado en estos pacientes fíjense que tiene una boca bastante amplia en donde entra el fragmento el fragmento se consigue con otro punto de cavitación interno se vuelve a fracturar el fragmento y en el último punto de cavitación interno se convierte prácticamente en polvo entonces es supremamente difícil encontrar surge en este tipo de puntas y en este tipo de faco nos ayuda muchísimo vuelvo al video vuelvo al video de María Victoria Mercado de Bolivia ahí con la canción de Gons fíjense la adherencia que tienen los fragmentos de esta punta miren voy a poner pausa de nuevo y me voy a volver para que la vean miren miren lo que había explicado ahorita lo importante de esto la boca es bastante ancha y se logran ver los dos puntos de embudo o de cavitación que hay internos y luego fíjense en la capucha de silicón por fuera del ojo miren el espacio que hay de líquido para una incisión de 2.2 2.5 y la relación con la camisa está bastante hermética y prácticamente baila la punta del faco dentro de ese líquido es mínimo la cantidad de calor que se puede transmitir a la incisión en este tipo de puntas por supuesto la sujeción es muy buena muy muy buena y hacer un chop un quick chop o chop horizontal es fenomenal con este tipo de puntas no tienes que utilizar mucha energía de ultrasonido longitudinal precisamente por esta sujeción y lo efectivo que es la entrega del ultrasonido fíjense que aquí María Victoria está haciendo una técnica de chop 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 donde diseñó muchos fragmentos reposiciona viscoelásticos y ya en la última parte deja que los fragmentos vengan a ella y fíjense que ella se ubica en la zona de seguridad y como fíjense que no hay movimiento hay dos instrumentos dentro de la cámara y no hay movimientos de esos instrumentos ¿por qué? porque está en la zona de seguridad ¿cuál es la zona de seguridad? donde los agüeros de irrigación están justamente enseguida por delante del borde interno de nuestra incisión entonces el flujo se va a la periferia de la cámara y trae al frente de la punta del faco los fragmentos si ustedes se ubican con los agujeros de irrigación en el centro de la cámara anterior simplemente van a crear turbulencia periférica y el fragmento va a tender a irse al ángulo entonces esta es la zona de seguridad fíjense como qué bonito vienen los fragmentos a la punta ese es un caso déjeme colocar aquí otro caso donde se ve el accionar de esta punta buenísimo fíjense que es una catarata realmente dura y con pequeños toques de faco toques 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 aquí en María Victoria Mercado hace de una cirugía que puede ser complicada o laboriosa en algo sencillo si comienza a crear mucho fragmento fíjense las burbujas centinelas por lo importante del visco elástico dispersivo no solamente que protege el endotelio sino que nos da la posibilidad de tener burbujas centinelas que nos indican cuándo reposicionar el visco elástico y como les dije estando en la zona de seguridad María Victoria hace accionar cortos cortos de ultrasonido y todo viene a la punta esta punta de ICFAC con los equipos o ICT en los equipos de OERLY es fenomenal tiene un control de la cámara anterior excepcional y prácticamente se pulverizan las cataratas duras yo he hecho cataratas con este tipo de punta y en este aparato y la verdad que es prácticamente hacer una facorrefractiva de catarata dura pero y como les dije lo importante de tener también una buena punta y una buena acción de punta muy bien y voy a creo que casi estamos llegando al final si yo también déjame ver que si quieres comparto un poquito acá la pantalla pero me gustaría déjame poner un último video porfa bueno dale anuncios es muy cortito invitando a todo el mundo hoy de tarde si hoy de tarde crosslinking interesantísimo invitarlos mañana en la mañana mañana en la mañana es brutal top 10 tips de ecografía con oftalmo imagen el doctor Munir Skaff va a estar muy interesante el doctor Mario de la Torre de Perú o sea que la verdad que expertos en el tema va a estar muy dinámico muy divertido el taller y para el viernes lo que no estaban acuérdense cirugía virtual ahí les dejé el link van a verlo seguramente publicado va a estar muy interesante el viernes creo que es la primera vez que hacemos cirugía virtual en vivo y dependiendo de lo que ustedes quieran aprender dale tranquilo Jorge cuando quieras y uno más y cerramos y por acá estamos para ustedes y los espero también a los que quieran acompañarnos el próximo viernes a las 11 y media de la mañana hora Colombia y vamos a tener una charla que se llama vitriodinamia que es todos los parámetros pero en cirugía de retina que la va a dar el doctor Juan Gonzalo Sánchez y bueno pueden ir verla por el canal de YouTube de Faco Challenge simplemente entran en YouTube colocan Faco Challenge y van a ver el webinar en vivo de Vitriodinamia con el doctor Juan Gonzalo Sánchez y vamos a estar varios ahí compartiendo entonces mire este fue el cierre y vos siempre hacemos el cierre con de música ligera y pero este fue un cierre bastante especial que hicimos en Faco Estrema se ve la pantalla ¿verdad? yo como todos saben yo soy venezolano colombiano nacido en Venezuela de padre colombiano actualmente 10 años en Medellín Colombia y todos hemos vivido la pesadilla que ha sido esta dictadura injusta de Nicolás Maduro y el chavismo en nuestro país que en nombre de Dios que los americanos nos terminen de invadir o hacer algo pero que salgamos de esto ya muchos de los talmoros venezolanos hemos tenido que salir a muchísimos países del mundo ya nosotros decimos que Venezuela es gigantesco ahora pero es gigantesco porque ya no nos quedamos a solamente los kilómetros cuadrados que tenemos de territorio sino que ya nos hicimos mundiales hay como todo hay venezolanos buenos y venezolanos malos pero somos más los venezolanos buenos y una cosa que nos ha caracterizado es que siempre queremos compartir con nuestros colegas de otros países siempre queremos que todo el mundo vaya para arriba y que nunca les llegue a pasar la pesadilla que tuvimos que vivir entonces les voy a colocar el cierre final de lo que fue Facco Extrema y lo que le hicimos el mensaje que le mandamos a Nicolás Maduro muy cortito ahí al dictador que tenemos allá en Venezuela y me contaron que aquí en Argentina hay un periodista que o se hizo viral o famoso por decir o hacer fuck you pues estoy ubicado ¿verdad? entonces yo quiero que entre todos me ayuden a hacerle un fuck you al dictador que tenemos allá en Venezuela Maduro ¿ok? entonces vamos a ensayarlo primero la idea es que diga uno, dos, tres y dice fuck you ¿ok? Maduro fuck you ¿ok? vamos a ver una bandera ojo el rock es así de irreverente espero no herir susceptibilidades en este webinar con esto que estoy mostrando pero así somos los rockeros también y eso que me contuve porque no puse ninguna de las chicas sexys que a veces pongo en el jarrón Maduro ya sabes Maduro fuck you 1 2 3 Maduro fuck you y ahora volteada porque quizás ustedes no saben porque gracias a Dios aquí bueno en estos tiempos no ha habido dictadura pero nosotros estamos bueno entonces gracias por que me acompañe Jorge muchas gracias tenemos mucha gente de Venezuela acá también grandes amigos que estamos deseando que mejor la situación ¿no? de Zod Stereo gracias a Ivo sería en este caso en aquel momento fue foco extrema pero gracias a Ivo y a Aftermore University por el espacio que siempre nos han dado desde hace muchos años y en esta cuarentena de verdad que mil mil gracias Ivo ha salido espectacular el webinar falta mucho falta mucho por ver de Aftermore University ustedes tienen cosas buenísimas que están haciendo los mentores la página web desde Faco Challenge desde Harro Catara Stage desde Parametrolandia te vamos a estar apoyando así como hemos apoyado a otros amigos y viceversa Jorge yo creo que justo lo que lo que pasa es que Latinoamérica se está demostrando unida y con un talento magistral eso es lo que me tiene más feliz nosotros simplemente somos una plataforma abierta para el resto de los colegas pero vemos que hay colegas por todos lados haciendo cosas magistrales yo creo que es momento de estar todos unidos tirar por el mismo lado tratar de hacer cosas geniales vos nos mostraste no sé cuántos tips ya hay cosas nuevas que hacés para la cataratadura seguramente los que estuvieron con nosotros se llevan mucho se llevan mucho la verdad que es siempre un placer trabajar contigo con ganas yo siempre lo digo de forma auténtica comunicar eso es para mí una virtud brutal los esperamos hoy de tarde como les decía la verdad que hoy creo que va a estar muy bueno tratamos de que sea variado a ver quería mostrarles también lo que nos tiene bastante orgullosos no puedo pasarla para adelante para atrás no me deja ahí estamos quería mostrarles los de la cirugía virtual del viernes a ver si sé que tenés otras actividades pero me encantaría como te gusta tanto la enseñanza me encantaría ver si podés estar ahí con nosotros y tratar de hacer lo posible para en este momento de cuarentena que no tenemos tanta cirugía para poder aprender unos de otros con un aparato magistral como es el simulador virtual de cirugía entonces ahí todos por favor reserven su lugar porque se va a ir muy rápido se va a ir muy rápido ya hay mucha gente esto va a ser en México entonces mucha gente ya está ahí vamos a estar apoyándote bastante ha estado fenomenal todo lo que Offshore Miner City nos ha compartido y eso que vas a hacer que parece que es único en su estilo y vamos a poder aportar varios de los ponentes muchas tips e ideas para para ayudarles bien bueno muchas gracias saludos a todos que sigan con la jornada que sabemos que hay muchas cosas interesantes en el resto del día y mucha suerte el viernes Jorge y ojalá te tengamos por acá que sabe que es tu casa no Ivo buenísimo muchísimas gracias un gran salud a todos a todos los amigos de Latinoamérica de Colombia Venezuela Argentina a todos los rockeros que estuvieron porque no pudimos incluirlos quizás en vivo a todos los rockeros que han participado pero traté en lo posible de hacer un resumen de todos los videos se viene un hard rock catal stage en virtual pronto lo vamos a hacer estamos esperando que nuestro amigo Luis Scaf estuviese recuperado para poderlo hacer gracias a Dios está totalmente recuperado y se viene eso se viene un hard rock virtual por primera vez que espero a todos y bueno si quieren visitarnos en YouTube en la página de Facochallenge en el canal de YouTube ahí el viernes a las 11 de la mañana el próximo viernes vamos a hablar de Vitrodinamia un abrazo grande para todos y nos vemos en breve vamos a ver